vamos a probando este video vamos a iniciar una nueva serie bueno nueva serie no yo no hago tan series hasta ahora estoy iniciando en este de los videos y me anime a hacerlo gracias a este hombre Sketchup 3D4Every no se como se llamara pero es un argentino que me ha explicado mucho acerca de Sketchup y que le ha aprendido mucho a través de los videos que el hace no entonces pues recomiendo el canal y pues gracias a eso pues me me anime a hacer este pues yo trabajo varios programas pero pues como los que se ven acá pues todos los que son de arquitectura ehh bueno no todos pero si los mas usados y los que y los que sirven para arquitectura por ejemplo autocal no jajaja es un programa muy bueno no entonces pues lo que idea de este video era a ver si podemos ir realizando este esta casa que no me gusta jajaja no me gusta pero pero precisamente de los errores es que uno como aprende no por ejemplo jajaja pues yo soy arquitecto no se como diseñan estas cosas esto es de un arquitecto famoso casa X Sandoval bueno no mostremos eso porque se me vienen por allá ya entonces este es este proyecto no se porque lo quiero hacer la verdad pero quiero ver como osea de pronto ver que clase de cosas se pueden generar en espacios como este o este porque es un espacio que es perdido por manejar esos ángulos pues de una manera caprichosa porque no tiene ningún sentido hacer eso en un terreno donde tenemos todas las vistas no tenemos toda la oportunidad de hacerlo jajaja bien mira pero bueno eso es bueno entonces seguimos en este video la idea es hacer este proyecto y pues ir comentando mas que todo esto yo lo hago es para documentar lo que uno hace para escucharse y para ver que que puede surgir de cerca de ahora este nuevo sistema de de youtube y pues esas estrategias de modelado entonces pues seguimos aquí seguimos acá en este cerramos esto vamos a abrir mas bien el archivo que ya tenemos y aquí esta entonces ya se ve bueno bueno eso ya estoy trabajando con esta imagen con una imagen con la imagen esta bueno ustedes ya saben como se ve y si no saben pues en youtube ya hay muchos videos de como se hace para escalar una imagen para utilizar la referencia y y poner esto mas o menos a la escala que que tiene que ser real entonces pues ya aquí no es sino ir trazando lo que uno necesita como este y y ir dándose cuenta de las cosas por ejemplo este de los errores esto esto ya es un error de dibujo no pero es por lo que digamos la imagen no esta la imagen no esta en internet la imagen no esta 90 grados no 90 grados entonces claro por eso toca hacerles los planos para que uno este seguro de de que todas las cosas tengan lo que debe ser entonces esto ya es un trabajo de de paciencia de ir de ir acomodando lo que se necesita y saber mire por ahi esta el acceso ya le iba a señalar con la mano ese es el activo el acceso de la casa parece que es por atras si ese es el problema de no de no manejar como no se tiene la la referencia exacta entonces pasan esas cosas por ejemplo esta ya ahi si toca uno como como diseñador y como arquitecto uno mirar y pensar como arquitecto uno para saber que dimensiones puede tener estos muros con las referencias de las imágenes con todo lo que hay en internet por ejemplo en este caso pues yo tengo aquí la página donde están donde esta el archivo donde están donde están las imágenes de la casa entonces ahi sale todo lo que todo lo que necesitamos los planos eso es lo bueno de esta página que sale todo lo que todo lo que es necesario para un proyecto bueno en cuanto al diseño en la parte constructiva si no porque ellos tampoco van a colocar de información ahí y los arquitectos tampoco la van a dar así de fácil entonces ahi esta el proyecto es sencillo no es muy complicado es sencillo pero es conciso y a la vez es un proyecto que no se porque realmente quiero hacer si no es de mi escuela como dicen pero de lo de lo que de lo malo también tenemos que aprender o de lo que no nos gusta hay alguna razón por la que lo que no nos gusta nos llama más que lo que nos gusta hay una razón que no se cual será de pronto la misma cabeza quiere empezar a entender que es lo que sucede y porque no nos gusta entonces la misma mente el cerebro se encarga de 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 tratar de entender lo que no lo que no nos gusta está aquí hay un problema con este ángulo que no se sabe cual es porque se supone que son 30 grados yo los estoy trabajando todos a 30 grados aunque pareciera que en algunas partes de la imagen no se acomoda pero pero los estoy manejando todos a 30 grados para no tener problemas por ejemplo acá casi bien se me se me corre ah bueno entonces en ese canal de 3dforever y le ha aprendido mucho al hombre el argentino le ha aprendido mucho acerca de sketchup y sobre todo de virrey porque pues sketchup no es que sea el programa más exacto que uno pueda encontrar pero en cuanto al render y esto si funciona bastante manejándolo como como el hombre explica y y en orden también no solo como él explica sino en orden o sea así que es le explica muy bien como se maneja eso sobre todo en virrey bueno aquí yo estoy trabajando en metros nunca hago eso siempre trabajo en milímetros pero como las imágenes vienen hay veces en metros entonces tengo que ir a hacerlo así aquí tenemos la sala parece eso lo bueno de la visualización arquitectónica es eso que uno vaya desarrollando el proyecto y y verlo ya en 3d eso es algo muy chévere aquí ya son esos muebles bueno no perderle tanto el tiempo a hacer esos 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 detalles porque eso para eso está bien otras herramientas o sea pero de todas maneras pues no quita el mérito o sea se puede hacer y en autocad es un programa muy pues muy agradecido lo bueno es que ya es ya está como dicen ya está más probado que comprobado que todo funciona pues si lo trabajo muy bien entonces eso es lo bueno de autocad que eso ya no tiene o sea no tiene vuelta de baja porque ya se sabe como como funciona autocad y en los layouts también por ejemplo acá si uno le pone modifica esto es una B4 vamos a poner el nombre que es suponen que es una B4 entonces se pone B4 listo y aquí uno visualiza esto se ve bastante bien pues toca quitar la imagen porque ya hay manejarle los layers y todo como es como debe ser pero eso en los estudios no lo en los estudios y en todo lado eso lo manejan es ahí a lo a lo bestia no tiene otro nombre entonces pero bueno esta es como la zona de lavandería parece eso es lo bueno de hacer estos trabajos y que no sin solo por gusto como dicen solo por amolar arte porque esto no lo reconoce nadie la gente cree que no es diseñador entonces tienen que regalarles el trabajo bueno que igual yo no soy diseñador pues en mis labores manejo la parte de diseño porque eso es lo que soy arquitecto es lógico pero no no creo que me vaya a dedicar solo a esto pero me gusta me gusta pero me gusta la parte de visualización la parte de proyectar pero no no me considero pues un diseñador más un constructor de ideas porque mejor dicho no no se porque eso para construir en este país es complicado si no tenemos los amigos necesarios y el dinero necesario para uno empezar su propio empresa entonces le toca aguantarse a la gente bueno bueno nosotros nos vayamos por allá quedémonos aquí en lo que en lo importante que es el diseño y la arquitectura no nos vayamos tan lejos porque si no nos nos deprimimos jajaja esto lo podemos cortar acá esto también esto también acá si son las oficinas si son las oficinas no se ponen a ponerle cuidado a esa vaina ahí no se que será este pero esto es como una silla un proyecto vamos a ver si trabaja en la auto acá de ahí pues va lento pero seguro como dicen y aquí está el baño estos son como unos ductos vea un baño también quien sea que será eso otro baño ahí no mentiras eso es como un como un ducto si entonces por amor al arte le tocamos ir haciendo ahí poco a poco y que la auto caja yo digo que es muy agradecido por eso porque porque ya está comprobado que funciona entonces no tiene que uno ponerse a a inventar nada ni hacer nada eso aquí nos quedó mal no vamos a verlo aquí y hay gente que utiliza como grabar los videos que muestran toda la pantalla pero pues yo no sé yo lo estoy manejando así que muestre todo pero por seguridad hay veces no lo utilizan así porque no sabe la gente que que está pensando mmm ese piso es como un piso en madera yo supongo porque no no sé que será eso pero parece un piso en madera madera laminada seguro no sé o módulos quién sabe qué será no sé qué será esto ufff acá se nos toca hacer matar ya bastante ardua y canzona montar esto acá y cortar todo esto pero bueno eso son cositas que hay que ir haciendo sí sí entonces yo también soy nuevo en esto de los videos pero me gusta que me gusta que iniciar y bueno no tan he hecho algunos videos pero no no tantos como otra gente entonces entonces voy a ir mmm toca es poco a poco ir haciendo y poco a poco vamos vamos a ir llegando ah ya está el proyecto aunque estas líneas solo son para la parte 2D porque esto se me inició la ayuda esto solo sirve para la parte 2D porque esto no vamos a ir alineando ahorita las cambiamos en la capa tranquilos todos los que ven esto esto se puede hacer es como un acelerado es más fácil para ir haciendo esto ya pero se perdió ya la voz bueno pero eso no importa si eso es como un nuevo método de trabajo me parece muy bueno